Para conocer la alegría, para iluminarle su vida, para que estén contentos, para que estén con la familia platicando de todos los temas de actualidad que vamos a tener. Y además, el quiero cantar, es un trancazo como siempre, gracias por su apoyo. Así es. Feliz miércoles mitad de semana, ombligo de semana. Ay, ay, ay. Tiene que decir, y se dijo, aunque Pato esté muy molesto, no nos importa. Uno tiene que ser como es. Acabamos de ver un video de una foquita bebé que abrazaba a uno abajo del lado. No, Pato, no, no, es miércoles. Es un mito urbano, nada más. Mucha atención, porque ellos van a interpretar estas canciones que ustedes van a ver a continuación. Cristal Silva nos cantará esta canción de Yuri. Aire. Gabo Cuevas va a cantar en peligro de extinción de la adictiva. Nuestra querida Lupita va a cantar que nadie sepa mi sufrir de la sonora dinamita, va a ser un gran número, se los prometemos. Natalia Sutil nos interpretará Suerte de Patti Cantú, mientras que los guapos cantarán Hawái de Maluma. Voy al baño ahí. Sol Cortés, no me queda más de Selena. Agus Fernández, que es la gran revelación de Quiero Cantar. No digas nada. Tu gallo, tu gallo. ¿A dónde te vas? Nos va a cantar Nada fue un error de Patti. Y Tefi Valenzuela interpretará Bombón Asesino de Ninel Conde. Va a estar bueno, no se lo pueden perder y empiecen... ¡Yo tengo terror! No, espérate. Empiecen a opinar en redes sociales, agarren su celular y a través de Twitter, yo quiero cantar. Apoyen a su favorito, quién es su mejor talento, quién no debería estar. También pueden mandar mensajes a los jurados, ¿eh? No inventes, por favor. No, no manden mensajes a los jurados. Le encanta, gracias a Villalobos. 9 con 16, mira, yo estaba escuchando un comentario que apuntaba que el cubrebocas se ha convertido básicamente como en una prenda de ropa interior, ¿no? O sea, no puede salir de la casa sin él. Así de simple, así de indispensable y de básico se ha convertido. Claro, hay gente que prefiere andar sin calzones, bueno, pues también hay gente que prefiere andar sin cubrebocas. ¿Por qué le traigo esta casa? Se lo anunciaba al inicio. Después de más de dos años de pandemia de COVID-19, se ha eliminado en nuestro país el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos, ¿sí? Pero no todo es miel sobre hojuelas. Le voy a explicar con peras y manzanas de qué se trata y que hagamos una reflexión. Primero, tal cual, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, solo se sugiere que se utilice. Y que se utilice sobre todo en esos lugares donde ya no es obligatorio, ¿cuáles? Espacios cerrados sin ventilación y espacios abiertos sin sana distancia. Le pongo dos ejemplos muy fáciles. En un cine, pues ya no es obligatorio. La idea es que se sugiere que se utilice un concierto al aire libre. Ya no lo debe de traer, se sugiere porque hay poca distancia que lo porte. Pero va a ser una decisión de cada quien. Segundo, se podrá omitir cubrebocas en lugares de trabajo con sana distancia, al tomar bebidas y alimentos y al realizar trabajo físico intenso. Aquí apuntamos a los gimnasios, por ejemplo, donde muchos gimnasios todavía estaban diciendo que era indispensable que tú colocaras tu cubrebocas para hacer tu rutina. Actualmente podría parecer que ya no es obligatorio, pero insisto, es a discreción. Se recomienda usarlo en lugares mal ventilados, con grupos de personas y para quienes decidieron no vacunarse. Ahora, no se debe obligar a las personas a vacunarse ni a realizarse pruebas de detección de COVID-19 para regresar al trabajo. También las pruebas, al menos ya como una situación obligatoria, la están haciendo a un lado. Otro, se sugiere eliminar el uso de tapetes desinfectantes ya que no hay evidencia de que funcionen o ayuden en algo. Esto ya tiene muchísimo tiempo y lo platicamos aquí, no sirve absolutamente de nada, más que a lo mejor para tener los zapatos un poco más limpios o ingresar a tu casa desinfectado. Pero hablando del COVID-19, la verdad es que es algo que aprendimos con el tiempo, está en el aire. Es algo de tipo aerosol. Lo cierto es que México no es el único país que ha eliminado el uso de cubrebocas. De hecho, vamos un poco atrás en esta parte y también le voy a hacer una reflexión más adelante. Argentina, por ejemplo, lo hizo debido al avance de la vacunación. En Brasil, solo es obligatorio para las personas que han estado en contacto con personas que se sospecha tienen COVID-19. En Colombia, solo es obligatorio en donde prestan servicios de salud y en el transporte público. Y el presidente de Ecuador quitó el cubrebocas obligatorio porque, de acuerdo a lo que él piensa, la pandemia de COVID-19 en Ecuador ya terminó. Bueno, lo cierto es que muchos expertos informan que una nueva ola de COVID ya está presente, ya está en algunos países, en varios, y por lo tanto, pues, llegará a nuestro país tarde o temprano. Se lo explico con manzanas. Primero, Alemania, Francia, España, Holanda. Estos países han registrado un aumento de hasta 96 mil casos en solo un día, es decir, en solo 24 horas. De hecho, el ministro de Salud de Alemania impuso de nuevo restricciones relacionadas con la pandemia. De nuevo, por ejemplo, pues, el uso de cubrebocas en espacios cerrados. O sea, algo que ya habían quitado, como lo estamos haciendo en nuestro país, llega a la ola y entonces hay que volver a sacar el cubrebocas. La Agencia Europea de Medicamentos está preparando otra dosis de refuerzo, ya que las hospitalizaciones han aumentado en varios países, escuche esto, hasta en un 89%, lo que representa una nueva saturación de los servicios de salud. En nuestro país, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México prevén que la sexta ola de COVID inicie las dos últimas semanas de diciembre de este año y que crezca en la primera quincena del 2023. Ojo, eh, en las últimas dos semanas de diciembre de nuevo nos puede agarrar esta situación cuando estamos en pleno festejo navideño y en la primera quincena del 2023. Durante esta temporada invernal que se viene, lo mejor que podemos hacer, pues, es vacunarnos contra el COVID-19. Si a usted le falta, sobre todo, un refuerzo o si no lo ha hecho, es una decisión de usted, lo sé, pero bueno, ya hemos visto que sí funciona y también, ojo, eh, contra la influenza. Le hago esta reflexión muy rápidamente. México, dentro de las cosas que a lo mejor hemos hecho mal, tardío, en fin, como usted quiera calificar, algo que se ha quedado en gran parte de la población, a diferencia de muchos otros países, es el uso de cubrebocas. Yo no lo voy a obligar porque no soy quien y además hay que hacerlo con libertad, hay que tomar decisiones con libertad. Pero, yo sí le digo, eh, yo creo que en muchos casos el cubrebocas llegó para quedarse, tal cual como lo dije y como lo dicen otras personas, como la ropa interior. Claro, usted decide si ponérselo o quitárselo. Tenemos muchas cosas en la alegría aquí en adelante. De regreso a la zona de espectáculos y ahora vamos a escuchar a Humberto Zurita, que ayer dio conferencia de prensa sobre la obra de teatro que está a punto de irse de gira, papito querido. Y aquí, atención, reconoce que sí hay romance con Stephanie Salas. Vamos a escuchar. No quiero hablar mucho de eso por respeto a Cristian, pero Cristian era muy amiga de Stephanie, muy, muy amiga. Incluso yo no lo sabía, que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros mucho, yo la conozco desde muy chiquita, por eso nunca volteé a verla como mujer, porque yo la llevo años. Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, de una gran cultura. A mí me encantan las mujeres inteligentes, me encantan. ¿Y sus hijos cómo tomaron esta nueva oportunidad que se está dando? Pues con el cariño y el respeto que me tienen. Ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento y hoy, bueno, ustedes lo vieron, ya no es secreto nada. O sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije, oye, voy a llevar a Stephanie. ¿Cómo? ¿Para anda saliendo con Stephanie? Sí, estoy saliendo con Stephanie. Pues tráetela, sí. Oye, y voy también a llevar a Camila. Ay, pues no sé si, ok, está bien. Oye, y también va Michelle. Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanos. Ay, bravo, bravo, bravo. Más al ratito viene Humberto Zurita en vivo aquí a Venga la Alegría a hablar de la obra y por supuesto de todo el mundo que está viviendo. El maestro Zurita, de pronto entiendo que no quisiera comentar mucho al respecto, lo tenía que decir tarde o temprano. Porque si no, la pregunta es insistente, recurrente y se olvida un poco el gran trabajo que hace como actor. Y te cuento, por ejemplo, yo ayer estuve toda la tarde haciendo entrevistas para promover un acto de Dios. Y entonces yo entiendo con Berto Zurita lo que quiere es que la gente vaya a ver Papito Querido. Claro. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Y eso se los digo por experiencia propia. Estás hablando de una obra y entonces te preguntan de tu romance y lo que sacan es del romance y rezágan lo de la obra. Entonces también entiendo un poco su punto de vista de decir. Bajo todo con pegado. ¿No crees? Sí, pero a veces en los programas y en las revistas se enfocan más en romance que en el trabajo del actor. Es lo que les digo. Es un gran actor y Papito Querido sabe usar tacones el maestro Zurita, le va a salir bien. Oigan, anoche, yo tengo un problema y yo sé que me vas a entender. A ver. Algunos, algunos nos enteramos que anoche se llevó a cabo la entrega número 64 del Ariel. Ojalá nos enteráramos todos y ojalá fuera una noche gigantesca en el mundo del espectáculo como lo tiene que ser un premio tan importante. No lo es. Pero esto es lo que sucedió. Mucho chisme, eso sí hubo. Mucho chisme. Mucho glamour y talento desfilaron por la alfombra roja de la entrega número 64 del premio Ariel a lo mejor del cine en México. Paulina Goto llegó feliz recién comprometida con Rodrigo Zaval. Estuvo súper lindo, la verdad es que muy contenta por esta nueva etapa de la vida que se viene, muy enamorada. Me ilusiona mucho como poder compartir este momento con la gente que quiero, que me quiere. Michelle Rodríguez consternada con el veredicto de Pablo Lail. De lo que yo lo conozco puedo decir que es una persona muy amorosa, que es una persona con la que se trabaja infinitamente a gusto. Y me da, pues me duele un poco por él, por su familia. Natasha Dupeirón decidida a producir una historia en la que plasme la vida de su padre, el actor Humberto Dupeirón, quien padece esclerosis múltiple. Creo que el producir te permite contar otro tipo de historias o empezar a escribir y producir las cosas que tú quieres contar. Carlos Ferro revela que está soltero, pero no solo, a pesar de que lo siguen relacionando con María León. Estoy solito, soltero, señoras, señoritas, ahí estoy, ahí estoy, apúntense. Raúl Sandoval y su esposa Fran Merrick confiesan que están tomando terapia de pareja para que su matrimonio no fracase. ¿Sabes qué pasa? Que cuando te haces responsable de ti mismo, dejas de tirarle lo que no le corresponde al otro, de echarle la culpa. Diana Bracho recibió el Ariel de Oro y agradece que la academia tome en cuenta a personas de la tercera edad para este galardón. Mi edad está muy decaída frente a la sociedad, o sea, a los ancianos, a las personas mayores, no las toman en cuenta, a veces ni las familias, ¿no? Yo soy René Gómez y que venga la alegría. ¡Mexico! ¡México! 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 Yo sí le voy, le voy a México! ¡Y dónde están! ¡Y dónde están! Los gringuititos que nos iban a ganar Oigan, después de cuatro años, el clásico duelo internacional está de regreso en la competencia deportiva más demandante del planeta. Es un enfrentamiento colosal entre Exatlón México y Exatlón Estados Unidos. Y justo, justo ayer se llevó a cabo el seleccionado que representará nuestro país en la competencia de esta noche. Son seis, seis azules y cuatro rojos que se visten de un solo color para enfrentar a Estados Unidos. Vamos a ver quiénes se van a romper la piel. ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Uno más! ¡Tiene proyectil, tiene bolso de arena! ¡Zazná Carrasco va a ser seleccionada! ¡Zazná entra al equipo mexicano! ¡Dariana queda afuera! ¡Valeria, Stephanie y Zazná por las rocas! ¡Andrea y Lizzy por azules! ¡Van a enfrentar a Estados Unidos! ¡Fogel por uno! ¡El negro por dos! ¡El negro suelta! ¡El hombre que fue campeón con Chivas y Pachuca! ¡Ahí está! ¡Lanza y adelanta! ¡Fogel, Fogel, Fogel, Fogel! ¡Va a representar a México! ¡Y Omar Esparza queda afuera! ¡Saludo a los integrantes del equipo de contendientes que mañana se van a vestir de verde! ¡En el equipo azul! ¡Emanuel Chang, paso frente! ¡Andrés Fierro! ¡Fogel Negrete! ¡Y Pato González en la rama varonil! ¡Las dos mujeres! ¡Andrea Medina y Lizzy Patiño! ¡En el equipo rojo! ¡Saludo a Valeria! ¡Valeria Payen! ¡Stephanie Solís! ¡Y Zazná Carrasco! ¡En los hombres! ¡Josué! ¡Josué Menéndez! ¡Ahí están! ¡Seis azules y cuatro rojos! ¡Este es México! ¡Es tu equipo para enfrentar mañana a los Estados Unidos! ¡México! ¡Hugo selectivo, compañeras! ¡Me gusta! ¡No somos los mejores! ¡Porque no somos ni azules ni rojos! ¡Esta noche todos somos Hexatlón México! ¡Que hay que decirlo! También Estados Unidos evidentemente trae a su buen equipo, pero como buenos mexicanos se la van a rifar y van a imponer, y me encanta porque además hay personajes que dan miedo. ¡No podemos perder esta noche! ¡No podemos perder Dios! Oigan, ¿y saben qué? Recordemos que Hexatlón Estados Unidos inició a la par de Hexatlón México. Sí, de esta temporada. Sí, sí, vienen igual. No va a haber ventaja de que ya están más adaptados, ni que tengan condición física por la altura del mar. Nada de eso. Nos lo estamos tomando muy en serio. Por eso cuando volvieron a la villa y a la barranca, famosos y contendientes recibieron unos videos para estudiar a los americanos de esta noche y quedar muy bien preparados. Estas fueron sus impresiones. ¡Alto de lento! ¡Alto de muy lento! Están súper torpes. Yo creo que la generación de Estados Unidos pues también viene fuerte, tal vez un poco, no sé, yo los vi un poco más lentos, un poco cuidándose más, tal vez. ¡Qué fácil, güey! Igual está facilísimo. Eso me hace estar un poco como tranquila, confiada en que puedo hacer lo mejor que Estados Unidos. La verdad es que no nos llegan a los talones a ninguno, no solamente a mí, sino a los que están en la selección mexicana. Estoy muy contenta de ser seleccionada para representar a México en Hexatlón. Es muy padre el ponerte los colores de México, ya lo había hecho alguna vez para el Mundial de Tocho y ahorita hacerlo en Hexatlón después de la temporada pasada, de la mala temporada que tuve. Estoy muy orgullosa de mí. ¡Dios mío! ¡Eso hizo, Clayos! ¡Eso, señor! ¡Quiero verlo! Estoy muy orgulloso de ti también porque corregiste de azul a rojo y ahora eres verde. Ahora eres verde, bien, bien. No, no, no. Yo tengo angustia, muchachos. O sea, esta noche va a estar de alarido el Hexatlón. Ahora, dime algo. Cuando un equipo va a enfrentarse a otro, ¿les ponen estos videos para que los analicen? Nunca había pasado. O sea, cuando nos hemos enfrentado, me parece que de pronto a Ucrania. No, pero no tenemos deportes, en fútbol y todo. Ah, no, claro. Sí, sí, es parte de él. Estudiar al rival es parte de él. Pero en Hexatlón nunca había pasado. O sea, se lo están tomando muy en serio. Me gusta que los estudien, que los analicen, que vean las estrategias. O sea, sin embargo, no que se confíen. No. Porque los vemos bien confiaditos, veamos. Hércules es ese, no nos llegan a los talones, dice Hércules. No, ¿cómo ves? Es que mi Hércules chacalón anda con todo. Dios mío, pero bueno, también ayer se llevó a cabo el duelo por la supervivencia. Había dos azules ya instalados para el duelo de eliminación. Ahora también se va a un rojo después de que los contendientes llevaran una gran ventaja, mi querido Ricky. Están enojados, ¿eh? En el marcador, vean eso. Sí. Esa tampoco se quiere quedar. La desparza no se clava. Dramatismo absoluto. Azules, si lo acaba. Emanuel Yang lo ganó. El Hulk mexicano entrega. Contendiente se lo lleva. Y arrastra un rojo al duelo de eliminación. Los rojos están enojados. Ayer hubo una discusión justo en la cocina en donde el lobito le decía, por favor, cállate, déjame escuchar a Stephanie. Ya hay mucha tensión por no lograr ganar y se ve reflejado en el ambiente. Es la enfermedad que provoca perder. Ahora, la mejor medicina para esa enfermedad es ganar. Háblense, como diría Martinoli. Pónganse de acuerdo, muchachos. Pero me gusta, me gusta porque en el duelo de eliminación al final vamos a ver qué tanto se andan defendiendo los azules, los rojos. Falta uno más, pero ya veremos en la semana. Esta noche no se pueden perder a través de las 7.30. Esa noche por Azteca 1, Exatlón, Estados Unidos. ¡México, México, 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 México! ¡Vámonos a la sala! ¡Gran invitado! Este día nos vestimos a manteles largos en Venga a la Alegría. Son las 9.59 de la mañana. Tenemos a un director, productor, actor. Ha estado en teatro, cine, televisión. Hay mucho que decir de él porque es una leyenda de nuestro país. Vamos a ver esto para que recordemos a este gran hombre que tenemos aquí en el foro. No necesita ningún tipo de presentación. Humberto Zurita, vengan a la presentación. ¡Qué chica, 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 chica! ¡Muy bien! ¡Hola! 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 ¡Muy bienvenido, Humberto Zurita por nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Qué raro, nuestro! ¡Ay, te adoro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Siéntate, por favor, Humberto! Gracias por el recibimiento, gracias por esas imágenes que pude ver que ya ni me acordaba que existían. Me mereces eso y muchísimo más, pero vienes aquí para hablar de una obra de teatro que después de 15 años vas a hacer una gira y la gente te va a poder ver cerca, que es lo que, bueno, añorábamos todos, ¿no? ¿Sí? ¿Me querían ver de mujer o cómo? ¿Te queríamos ver ahí en tacones? Cuéntanos de Papito Querido. Pues nada, vamos a estar con Papito Querido, vamos a estar próximamente el 14 de octubre en Durango, ahí arrancamos una gira, nos vamos 15 días solamente, porque ya el siguiente mes, pues ya sabes, es muy complicado, que sí, el buen fin y todas estas cosas, pero mira, mira qué guapa estoy. ¿Ya? No puedo creer que sea así. ¿Abajo de ese vestido hay tacones? ¿Por qué es bravísimo caminar en tacones? Traigo unos tacones... Así como los míos, de 15 centímetros. No tan bonitos como los de Anet, pero... Fíjense, los igual y te los presto. Y no tan delgadito el tacón, porque si no... Oye, pero parecería una tontería lo que te estoy diciendo, pero no es fácil caminar en el tacón. Y estás concentrado en la obra, etcétera, y con el dolor de las piernas. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que la pregunta así de toda la gente es, ¿qué pasa con los tacones? Sí. O sea, como que son emblemáticos de la mujer, ¿no? Y la verdad es que los domino bastante bien, ¿eh? Qué bueno. Me los pongo todas las noches. Te dan las noches en mi casa. Humberto, ¿qué significa para ti una gira como la de Papito, querido? No puedo explicarte la admiración y el respeto que siento de solo oír tu nombre. No, muchas gracias. Me imagino que cuando el público en provincia también lo ve, es un imán impresionante saber que vas a ver al gran Humberto Zurita y el compromiso que tienes tú. Yo te agradezco las palabras, pero mira, pues yo creo que es capitalizar ahorita un poco lo que está ocurriendo con mi carrera en este momento, donde está en un buen momento, un buen regreso a La Reina del Sur, que se estrenó el 18, estoy en Inexplicable, que lo estrené el 3 de octubre, vengo de hacer una cosa de Mauricio Garcés, hice una película, pues he hecho muchas cosas este año, se juntaron. Entonces, de costumbre atrás, es hacer algo, un trabajo donde la gente te ve en la televisión y luego poder salir al interior de la República y saludar a tu público, porque finalmente yo sigo aquí después de tantos años, pues gracias al público. Y lo que yo amo, lo que es mi pasión así completa, lo que más me satisface, es el teatro. Yo nací en el teatro y pues me encanta, estoy dirigiendo, yo la adapté, formo parte de la producción, soy mujer, soy hombre. Es que mejor, ¿no? Eres de los muy, muy pocos actores que hacen teatro, hacen televisión, hacen serie, hacen cine. ¿Cómo se logra todo esto? Pues trabajando, pienso, ¿no? Si yo tengo que definirme como algo, pues soy un trabajador, tú me conoces. Es que eres un artista en toda la extensión de la palabra. Si pasaste con nosotros, no, ¿verdad? Pero casi. En telenovela sí, en el candidato que Cristian y tú me dieron la oportunidad, se los voy a agradecer toda la vida. Pero además, el que tengas más trabajo que nunca, no es una casualidad, Humberto, eres un gran actor, eres alguien preparado, como decía Ricky, ¿cómo puedes hacer todo? Pues el colmillo, los años, la vida que tienes, estás hecho un cuero, ¿no? Estás en tu mejor momento. ¿Cuero porque puedo ser un tambor? No, 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 estás guatísimo, la verdad. No, pues mira, pienso que esta carrera es un sub y baja, es una rueda de la fortuna, ¿no? A veces estás abajo, a veces estás arriba. Cierto. Lleva usted muchísimos años arriba, maestro, muchísimo. Pues a veces me medio, medio, me balanceo, ¿no? Siempre arriba, ¿no? Pero intento estar arriba, por lo menos mi actitud con la vida es esa, ¿no? Estar arriba, estar trabajando, estar haciendo lo que me gusta. Creo que es una bendición. Estar enamorado. Estar enamorado. Bueno, el agua es como, decía yo ayer en una entrevista, el agua es como el agua de un río. Una vez que pasa, no vuelve a pasar. Claro. Entonces hay que tomársela toda, ¿no? Además, yo te ubico como un transgresor. Por ejemplo, aquella escena tan sexy, ¿recuerdas? Que hicieron tú y Christian Bach en... Encadenados. Impresionante. Y así ha sido tu vida, o sea, siempre adelante. Y ahora soy actor, pero quiero producir. Y ahora estoy produciendo telenovelas, pero quiero hacer series. El candidato no era fácil que está hablando. En aquel momento hoy se habla del candidato sin bronca, pero en su momento... Sí, yo ahí dormí cuatro horas durante nueve meses, porque era una serie que seguía, le daba seguimiento al proceso electoral de ese momento. Claro. Yo dirigía, actuaba, formaba parte de la producción. Sí, fue compleja, pero la hicimos en esta casa y creo que fue un exitazo. Estaba atrevido siempre, Humberto, ¿eso te identifica? Sí, estar en tu tiempo, ¿no? No ser de tu edad, sino de tu tiempo como actor y como persona. Yo creo que no hay nada mejor que estar en el momento en el que estamos viviendo hoy. Con la muerte de Christian yo me acostumbré a eso, o sea, el que se queda en la vida tiene que estar preparado para los cambios, ¿no? Y los tienes que estar innovando. Y eso te da mucha vida, te hace creativo, te hace estar, no sé, una mente ociosa creo que no sirve de mucho, ¿no? Y la tienes muy presente siempre a Christian. Siempre estamos siempre. Te leo en las redes sociales, escribes mensajes bellísimos. Así es, sí. Es decir, cambió, no está físicamente, pero siempre estará en ti. No, siempre forma parte de mí, esa parte que viste femenina mía, pues yo creo que tiene mucho que ver de ella, sus modales, su biomecánica, su expresión corporal, la elegancia que ella tenía, la forma de vestir, todo eso yo pues trato de copiárselo. Oye, Javier de la Rosa detrás, obviamente el maestrazo de este trabajo. Javier de la Rosa, pero detrás de mi mujer y de mí. Exacto, siempre estuvo con ella, siempre de la mano. Bueno, y Gabriel Varela me va a matar si no decimos las fechas de la gira, de la obra de teatro y también el elenco que tienes, Multistema. Bueno, está Gabriel Varela en la producción, ¿no? Está Aileen Mujica con nosotros. ¡Guau! Valga aquí que estoy acá para aclararle a la gente del interior de la República que Otto Sirvo no pudo continuar en la gira por cuestiones personales muy respetables, ningún problema, simplemente no está en un momento adecuado, ¿no? Se murió su mujer, etcétera, entonces se bajó de la obra, está ahora Luis Gatica, está Víctor González que es de esta casa también, aquí nació con azul tequila. Sí, claro, claro. Me da gusto ver al Víctor. Ay, es un tipazo, un tipazazazo, lo adoro. Y mi sobrina, preciosa. Y Gonzurita que está debutando. Y Gonzurita que está debutando. El encaso, el encaso. Ya había trabajado conmigo en esta misma obra hace como siete años, pero pues aquí le están dando ese crédito. Oye, Humberto, tú dices que solo con la familia puedes hablar, espero que nos consideres tu familia y nos quieras compartir un poco de esta relación que estás viviendo con Estefanny Salas. Hasta me voy a sentar acá para que me cuentes. ¿Sabes qué pasa? Que siempre has estado, si eres como un tío, un amigo. Ajá, sí, sí. Cuéntanos Estefanny Salas, por favor. Qué guapa la Estefanny. Era muy guapa y la queremos aquí mucho. Y además, sí, mira, es una historia bonita, la verdad. Yo a Estefanny la conocí y era muy niña, porque yo le llevo unos cuantos años. Y yo ni volteaba a verla, era mi amiga, la quería mucho. Me acuerdo que tú me hiciste un comentario, porque ella es el protagonista conmigo en teatro. Sí. Y que tú me dijiste, yo vi al protagonista el día que la vuelvas a reponer, háblame. Sí, sí, totalmente. Y ella sí es ese personaje. Entonces, yo la conocí ahí, estaba muy chiquita, no sé, 20, 21 años. Y luego, posteriormente, pues trabajó con nosotros mucho tiempo. Era muy amiga de Cristian. ¿Y cuándo la viste de otra manera que dijiste, ay, Jesús, ya creció la niña? Pues me la encontré un día. La vida es así. La vida te pone luego las cosas para que se te acomoden un poco, ¿no? Mi hijo escribió una cosa un día, algo así como, cuando se te cierra una puerta, ábrela. Así funcionan las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Pues nos encanta verte feliz. A mí también. Nos encanta verte feliz, realizado, enamorado, padre. Estoy pasando un momento ahorita ya más tranquilo, contento y, pues, acompañado. Entonces, es un buen momento. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades y gracias por unir. Venga, la alegría es tu casa. Eres una leyenda y nos encanta tenerte aquí. Ay, muchas gracias. Te queremos, me debes un especial. Pueden ponerme ahí las... Démosle un aplauso, por favor. Todas las fechas te queremos. Un perro subito, regresamos. Hola, buenos días. Soy agente Laura G, lista para informarles a todos ustedes sobre el segundo capítulo de Lotería del Crimen. Lo vimos ayer, lo disfrutamos y en esta ocasión pudimos justos acompañar a la unidad de investigación criminal en el caso de un misterioso asesinato que se dio al interior de un teatro donde una joven actriz fue estrangulada. ¿Por quién? Vamos a revivir el momento. ¡Socorro! ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Policía! ¡Policía, venga! Diré en este osito los somos para tu hogarcito. El año pasado montamos Drácula. A ver, ayúdame, dale. Causa de muerte asfixia por ahorcamiento. ¡Ay, Dios mío! Se puso buenísimo, se puso buenísimo el capítulo, maravilloso. Es que fue aterrador porque al principio no le creían. A la mujer de limpieza que estaba en el teatro, ella sabía que algo había sucedido y al principio nadie le creía. Ella estaba limpiando, justo traía los audífonos y de repente fue como un... Veo que algo pasó, se da cuenta y corre a buscar ayuda y nadie le hacía caso. Efectivamente, hasta que nuestros investigadores van a buscar las pistas. Entre otras cosas, qué buena está la música. Qué buena está la música y qué buena locación el teatro para el misterio. Bueno, tras sospechar que el asesino podía intentar volver a la escena del crimen para intentar deshacerse del cuerpo de Alessandra, Sofía y el recio fueron al teatro para ser guardia e interrogar al productor sin saber que unos minutos después el culpable se haría presente. Chéquenlo. Es la maldición de las divas, ¿saben? Ahí tienen a la Monroe, que pudo tenerlo todo, pero era dada la depresión. Pues no tenía amigos. Pues yo me consideraba su amigo, pero ni a mí me contaba las cosas. Pues el asesino solo sabemos que es hombre y que conocía el teatro por dentro. Bueno, hubieran empezado por ahí. No era su novia. Ni siquiera se habían acostado. Pero desde hace unos meses la ronda con ti. ¿Y quién era? Ay, ya saber. Le decíamos el bombón. Por guapo. Al rato le escribo a la gente de la compañía y le pregunto si alguien sabe algo. Aunque lo dudo. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Te importa si me quedo? Tengo la certeza de que va a regresar. ¿En serio? Pues, qué lástima que tengo un compromiso si no me quedaba contigo. Aquí se queda el feo a cuidarme. Móndeme. Rica, ¿no? ¡Ey! ¡Alto! ¡Alto disparo! ¡No te muevas! ¡Ey! ¡Te muevas! ¡Ay! ¡Por acá! En resumidas cuentas, se nos peló. Y yo comiendo queso de puerco, padre. O sea, yo creo definitivamente que ahí estaba. Sofía, ¿eres tú? Pato, agente Sofía, aquí estoy. Y me dolió mi mano cuando me pegó. Es mi favorita. A mí también. Me encanta. Iba por el cuerpo. Acuérdense que deja el cuerpo en un ataúd, pero cuando lo encuentran se lo llevan al forense, pero el asesino no lo sabe. Y pensaba que no había nadie. Efectivamente. Él iba a recoger el cuerpo del delito. Yo sí tengo que decirles que mi look está basado en el recio fiat. Sí, te falta un poco más la barba. Sí, sí, me va a recoger un poco más. Ahora, ¿qué pasa? Que el productor en un principio, cuando estábamos viéndola, pensamos que podría ser el principal sospechoso por la actitud. Sí, sí. Hasta que nos sorprenden con este ingreso del autor intelectual y el creador del gris. Materialmente. Luego de enterarse que Alessandra tenía un hijo y que el asesino buscaba matarlo para quedarse con la herencia de su familia, Bruno y Victoria volvieron al departamento de la víctima para atrapar justamente al asesino. Mire usted. Hola, Albertito. Alessandra me pidió que te recibiera. Tuvo que salir. ¿Y para qué dijo que eran? No lo entendí bien a tu mano. Creo que para reconocerte como él. Pues aquí dice que es para nombrar al basón tal Martín. ¿Eres tú? Que ponga la huella, moncoso. ¡Ponga la huella! ¡Qué le entiendo ya! ¡Ponga ya, carajo! ¡Ponga el disparo! ¡Qué suerte saliendo el disparo! ¡Ey, ey, tranquilo! Arriba las manos. ¡Volteate lentamente! ¡Manos atrás! ¿Qué suerte atrás? ¿Qué es arrestado? ¡Vámonos! ¡No le haces! ¡Suéltame! ¡Órale, vámonos para allá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te muevas! ¡Suéltame! ¡No te muevas! ¡Agáchate! ¡Suéltame! ¡Con los niños no! ¡Qué bueno que llegaron en este momento! Victoria Vargas, gracias. Yo tengo un crush con Victoria impresionante, o sea, está guapísima, pero es buena en su trabajo, pero es ruda, pero es sexy, pero pelea por ganarse su lugar, estoy enamorado. Es sumamente inteligente, y lo vemos a lo largo del capítulo, todos los miembros de esa familia habían muerto, ella era la última, cuando se da cuenta de que ella tiene un hijo, dice, aquí va a haber un nuevo crimen, algo está sucediendo, y entonces ella deduce las cosas, es una mujer muy inteligente. Y todo el equipo que obviamente conforma, porque están analizando, Sofía es nuestro personaje favorito, ¿verdad? Así es. O sea, ya, en serio, me dolió porque me estaba comiendo mi torta con queso de puerco. A mí me gusta el recio, a mí me gusta el recio. Me encanta, solamente me gusta más mi chamarra que ya la pedí, vean. Aquí las tenemos. Aparte nosotros somos la unidad de inteligencia criminal, vean por favor. Vamos a recordar al público que no se pierdan esta noche, terminando el partido de Puebla contra América, la repetición de los primeros dos capítulos de Lotería del Crimen, y el estreno del tercero, ¿en dónde? En la Cera 7, por supuesto, no se lo pierdan. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial, ¿qué se llama? ¡Bienvenida! Este va dedicado a nuestro querido productor, Dio Lluveres. Acompáñenme con esta canción. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. ¡Vamos, Dio! Que ya lo vimos que empezó a celebrar anoche. Muy contento. Pásale increíble. Te cuidamos aquí el changarro, te esperamos de regreso pronto, Dio. ¡A jugar! ¡Vamos bien, sus favoritos! ¡Veo, papel o tijera! ¡Veo, papel o tijera! ¡Eto! Bueno, les recuerdo, esta semana estamos uno a uno. Empieza a definirse aquí esta semana. Arroba, pato, borguete y cualquier situación, por favor, escríbanme con esas palabras tan dulces que me dedican. ¡Veo, papel o tijera! No vale el dado. Ahorita William estaría enojado. Está feo. El robo es Perry. Voto por voto. No importa cuándo lo oigas. ¡Vamos! Porque, Esmeralda, eres mala. ¡Atención! Es robo. Es robo. 20 segundos para robar. A partir de ahora. Si no sabes, película 3-4. La primera es la segunda. ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Gran robo de cristal! ¡El beso más esperado es correcta! ¡Uno a cero favorito! ¡No hay dado! ¡No hay dado! ¡No vale! La presión, se lleva a la presión. La cabina, muy bien. Está trabado ahí. Por favor de generación, no se junten con el pueblo. Bueno, la segunda es la que no robas ya. ¡Es robo! A ver, a ver, a ver, a ver. Una señorita ya. 20 segundos para robar. 20 segundos para robar a partir de ahora. No sabes. Son dos. La segunda. Llaves. 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 ¡Llaves! ¡Punto! ¡Ya, ya, ya! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Nos fuimos en una, empezamos la una. Y con la nota rápido nos dieron la tres. Atención, dos a cero, el favorito, necesitan comenzar a sumar. Atención, estamos enlazando la llamada con William. Déjame encender el Bluetooth. Ay, qué segura. Me dijeron a Anet. Lo prendo. Veinte segundos. A partir de ahora. Atención, cuatro. La primera, un lugar en el cielo. Un lugar en el cielo. ¡Punto! El dinero, dinero, ese ha sido el enfoque, querido en el mundo y amado en los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos palpotes, lavando el dinero, me hice un bichote, puré pa' la calle. ¡Sí, un saludo para todo Veracruz! ¡Todo Veracruz es bello! ¡Sí! No, nada más una cuestión. Eran cinco palabras y no cuatro. Lo dejé correr porque no era robo. Pero cuidado porque en el robo no se puede. Cuatro, cinco, casi lo mismo. Detalles. Por una. ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! Otro tres. ¡Dos! ¡Dos! ¡Chino! ¿De qué lado lo tiro? ¡Será robo! ¡Será robo! ¡Seis, seis, seis! Vale cuatro, pero pueden robar. Precaución, Chino. Carbón, no carbón. Un chedillo de madre de carbón. Vamos, es robo y vale cuatro. Veinte segundos. Veinte segundos a partir de ahora. ¡No me dejes! ¡No bailes conmigo! ¡No bailes sola! ¡Punto! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, se oscita! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, el Faragoza va a vivir! ¡Ahí está! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Muéve lo que mueve lo que mueve! ¡Un saludo a toda la comunidad china que vive en nuestro país! ¡Increíble robo del Capi! ¡Podría ser el héroe! ¡Bien, Capi! ¡Debo esperar! ¡5 a 2 ahora pasó al frente el pueblo y tiene el turno! ¡Venga! ¡Venga, Barry! ¡Dos, dos, dos! ¡Uno, uno! ¡Tres, tres, tres! ¡Otro, tres, tres! ¡Otro, tres, otro, tres! ¡Otro, tres, otro, tres! No puedo. Roger, el más patero con Charles. Roger, el pelado con Charles. William, no duro. Atención. Tendrán 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. Tres, película. Máquina, tren, tren, tren de, del, tren, de la, tren del, del piso, tren del lugar, tren del, de la orilla, tren del paso, tren de la luz, tren de la sombra. Tren de sombra. Tren de sombra. ¡Juntos! Voy a aclarar algo. Estaba señalando delay de ventaja. No se puede señalar. No señaló sombra. Solamente delay de ventaja. Y la adivinaron. Sí, hay sombra. No se puede señalar. Recuérdenlo. Vamos. 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 Venga. No señales. Venga. Venga. ¿Qué estarían, Horacio? ¿Qué va a sacar un dos? 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 Matamos, Horacito. Venga. 20 segundos. 20 segundos. Punto doble. A partir de ahora. La primera. Camino. Caída. Caer. Caer. Agujero. Tropezo panche. Hueso. Siguiente. Tropiezo. Sobre. Bajo. 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 Caer. Bajo. 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 Trapa. Bajo. Trapa. Trapa. Bajo. Bajo. Punto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve, si sí. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito. Ya se va a acabar el tiempo. Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo. Muy bien. Un saludo para toda la gente de Chiapas. Qué arregulosa que suena. La pinta, la pinta, la pinta. ¿La quieren pedir? Gracias. No, no, no. La vida. La vida. Queremos verlo. Hay challenge, hay challenge, hay challenge. Hay challenge. Pueden perder 5 segundos, vamos a ver. Bajo. Cállate bajo el sol. ¡Cállate bajo el sol! ¡Cállate bajo el sol! ¡Trapa bajo el sol! Eso. Bueno, lo tenían que pedir, está bien, estaban en su derecho. Pierden cinco segundos y el punto doble es para el pueblo. ¡El campeón favorito! ¡El campeón favorito! ¡El campeón favorito! ¿Quién lo divinó el trato? Oye, el trato está difícil. Está bien difícil. Vamos. Punto doble. Cuidado. Están siete a tres, pero nunca se sabe hasta el final en este juego. Veinte segundos a partir de ahora. No sabes, son tres. La primera, la segunda, la coneja, la ardilla, la ardilla negra. ¡Punto! Pélate del cantón que se ya lo torcieron. Y písale al refloj que te viene siguiendo. Se me nubló la mente y me chupas en seco. ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Más moderado! ¡Me gusta! ¡No tiene la duda! ¡Nueve a tres pueblo! ¡Vamos, Cris! ¿Necesitan un milagro moderno? ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Vamos! 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 ¡Se acercan, se acercan con esta! ¡Cristal de la mascota! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Punto doble! ¡Sí, es punto doble! ¡En 20 segundos! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡A partir de ahora! ¡El rey! ¡De! ¡La! ¡El rey de la tierra! ¡Punto! ¡No te vayas en volver! ¡Sé que lo hacemos y tú vas a volver! ¡Un perreí de la pared! ¡Yo soy un caso que quieres volver! ¡Pero no te vayas en volver! ¡Sé que lo hacemos y tú vas a volver! ¡Un perreí de la pared! ¡Nueve a cinco! ¡Todavía va ganando el pueblo! ¡Nueve a cinco! ¡Nueve a cinco! ¡Nueve a cinco! ¡Aacerlo! ¡Se quita! ¡Sé quita! ¡Cólo se quita! ¡Cuidado su quita! ¡ER exotic! ¡Tres, tres, cuatro! 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 ¡Ero día! ¡El mejor tiro! ¡Sé un dos! ¡Eso fue por la mala vibra del Search! ¡Cuando levantó el lado! Atención, punto doble, sería prácticamente definitivo, 20 segundos, a partir de ahora. La primera, la segunda, a mi manera, a mis hermanos, punto. ¡Ponga su televisión en mute para disfrutarlo mejor! ¡Milagro moderno! ¡Milagro moderno! ¡Milagro moderno! Voy a adivinarla, pero no nos alcanza. ¡No les alcanza! Atención, 20 segundos, a partir de ahora. Película, son cuatro. La primera, él, la segunda, el manejo, el volante, el piloto, el auto de viejo, el auto de familia, el auto de bebé, el auto de la familia, el auto familiar. El auto de papá. El auto de papá. ¡Punto! Un brazo, ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve su7. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito, ese botecito para gozar a mí. ¡Muévelo que muévelo que muévelo que muévelo! Un favor a la gente de Santa Fe. ¡Nos ven mucho en Santa Fe! Último turno por equipo Último turno por equipo Están en terreno de la victoria 3-3-6 3-3-6 Dedicado a mi mamá que me acompaña hoy Actúa bien Ahí está tu mami Si no suelta las peladeses por las que ella es Saludos a la mamá de Laura que está aquí Último turno por equipo Laura, no vale señalar 20 segundos a partir de ahora 2 La chancla ¡Punto! ¡Son un bombón! ¡Muevesse pon! ¡Un saludo a la mamá de Laura! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Y a la mamá de Roger y a la mamá de Mariano también! ¡Venga lo del cachorrón! ¡Y a la tuya también! ¡Ya, tíganlo, tíganlo! ¡Atención! ¡Vamos para entrenar! ¡Namás! ¡Para decorar el marcador! ¡Vamos a hacer! ¡Quírate! ¡Y a la tuya también! ¡Y a la tuya también! ¡Y a la tuya también! ¡Horacio, tíganlo! ¡Horacio, tíganlo! ¡Horacio, tíganlo! ¡Horacio, tíganlo! ¡Eh, cambien! ¡Tengo, tíganlo! ¡Tengo, tíganlo! ¡Se instañan! ¡Aquí huele a muerte! ¡Aquí huele a muerte! ¡Aquí huele a muerde! ¡Aquí huele a mi! ¡Aquí huele a asesinados! ¡Aquí huele a sangre! ¡Aquí va la muerta! ¡Juntos! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida! ¡Ese botecito, ese botecito, ese botecito! ¡Les deseamos mucho si es esto! ¡Cuánta alegría! ¡Valórenla! ¡Mueve, nena, ese botecito! ¡No celebren! ¡Les voy a quitar el punto! ¡Porque Roger dijo, aquí va la muerte! ¡Burro! ¡Burro! ¡Pero yo no lo dije! ¡Ay, como quiera ganar! ¡Como quiera, gana el pueblo!